Muy positivo, la verdad, a pesar de los vaivenes económicos que sufrimos todas las cooperativas, y creo que el país no, bastante bien, gracias a Dios el balance nos dio un superávit mínimo, pero nos dio al final un superávit, así que cerramos con un saldo positivo de 220 y pocos mil pesos, así que esto es muy bueno para esta época, realmente que las cooperativas están pasando problemas críticos con el problema de tarifas, como todos lo saben, el tema de energía y agua son regulados, uno por la provincia y el otro por la nación, así que, pero dentro de todo la cooperativa con los otros sectores pudo lograr un superávit. ¿Cuáles son los objetivos previstos para el 2015? Tenemos varios desafíos, principalmente estamos muy preocupados por el tema agua, que es una preocupación muy grande, yo lo había hablado ya con el vicegobernador y con el gobernador y con el conductor de la renovación, Carlos Rovira, donde le manifestamos la preocupación de una nueva toma de agua sobre el río Paraná, que nos va a dar la tranquilidad a largo plazo, porque nuestra capacidad máxima ya está al límite, no tenemos posibilidad de ampliarnos, entonces esa es una preocupación mayor y es un desafío para el año que viene. También tenemos en internet, que justamente hoy estuve reunido con los jefes de sectores tanto de televisión e internet, que es comenzar para el año que viene con el trabajo de internet por fibra, es lo que es nuestro desafío para que los socios también tengan la posibilidad de tener un combo tanto de internet con lo que es cable. Bueno, y en cuanto a las elecciones que se realizaron, bueno, ¿cuántos socios votaron en esa oportunidad? ¿Cómo estuvieron trabajando para estas elecciones que se realizaron recientemente? Bien, gracias a Dios, con un respaldo contundente a la gestión de los socios, la verdad no me esperaba con ese bastante respaldo, ¿no? Eso nos da un compromiso mayor y también contentos porque aumentó el porcentaje de asistencia a las urnas, que el año pasado tuvimos rondando los 32% y hoy tuvimos, este año tuvimos el 35,49% de asistencia a las urnas y eso es muy bueno para la cooperativa, que la gente empiece a confiar y salen a votar. Así que de los 23.000 asociados, casi 9.000 fueron a las urnas.